La mano, nombre y medio, comenzamos con Fabricio Domínguez, después te mando y lo arrastro. Profesor Rosario, ¿cómo está? Fabricio Domínguez para Caliente TV. Pues sus sensaciones después de esta victoria, en su regreso al fútbol mexicano, ¿cómo palpó esta liga en sus primeros 90 minutos? Victoria importante con un equipo que se le complicaba ganar fuera de casa el torneo. ¿Qué significa esto de ganar fuera de casa para ustedes en su debut? Bueno, primero que todo, el escenario espectacular, la cancha. Y invitaba a un buen juego hoy. Yo creo que ubicamos, posicionamos, interiorizamos o de una manera alterna o los dos laterales al mismo tiempo, les generamos superioridades numéricas en el carril central y creo que a partir de ahí controlamos el juego. Ellos son un rival difícil, competitivo, tienen una idea de juego y la ejecutan muy bien. Tienen muy buenos lanzadores, el portero tiene muy buen golpeo, los dos delanteros profundizan el ataque con prolongaciones o dándole continuidad al mismo a través del fútbol aéreo y creo que lo supimos controlar, sobre todo cuando cambiamos a defensa de tres. Entonces, creo que en términos generales, un buen juego para ambos equipos a partir de su propia idea de juego. El nuestro, el nuestro nos alcanzó para generar suficientes oportunidades de gol como para verlo estirado un poco el marcador. Igualmente ellos tuvieron sus oportunidades, pero creo que en términos generales, generamos más nosotros y pienso que ganamos de una manera justa ante un muy buen rival. Gracias. Bueno, el tema de los lapiceros, de las plumas, obviamente que es para tomar notas y yo creo que es lo más oportuno hacer sobre el tema de la rotación o de las rotaciones seguramente que van a existir. En términos generales, estamos armando un buen plantel en este momento y en una estructura de juego con 11 jugadores de campo, 11, no 10, 11, en una idea que manejamos. Yo creo que tenemos muy buenos jugadores para iniciar en esa posición y muy buenos jugadores para competirles por esa posición. Entonces seguramente que en algún momento, o por voluntad propia o por darle oportunidad a todos y por tratar de que se vuelvan importantes todos, yo creo que al final van a terminar participando todos. Entonces sí, va a haber rotaciones. Hola, vamos a hablar del país informativo. Primeramente, preguntarle cómo encontró a este equipo que, bueno, el torneo pasado le ajustó mucho trabajo por Miguel Herrera, incluso fue uno de los equipos que tuvo que pagar multa. Y si me lo permite preguntarle su opinión respecto a la actualidad que está viviendo la selección mexicana respecto a esta reunión que tuvo en Copa América, si pudiera opinar un poco respecto a la realidad desde su punto de vista del equipo mexicano que usted pueda ver, si pudiera hacer esa pregunta. Bueno, primero que todo sobre el club el año pasado, no voy a entrar yo a opinar porque primero respeto mucho al míster Herrera y segundo porque yo no estuve acá. Entonces no puedo hablar de situaciones que no viví día a día, solamente sé que es un muy buen técnico, muy buen estratega y realmente no sé lo que aconteció. Y sobre el tema de selección, prefiero estar al margen por una razón obvia, por el cariño que le tengo, el afecto, lo agradecido que estoy con la federación. Entonces no, de la selección le deseo siempre lo mejor y hago fuerza para que gane. Continuamos. ¿Qué tal? Profesor, buenas noches. Ramón Estevez de Magazine Sports. Preguntarle cómo se siente en su debut en la Liga MX y qué posiciones le hace falta reforzar al equipo de Tijuana para afrontar lo que resta. Profesor, estoy en Raya, estamos muy contentos acá, mis asistentes y yo. Nos gusta el club, nos gusta el ambiente alrededor del club. Hay un muy buen espíritu, hay un muy buen espíritu de equipo dentro de los muchachos y hay grandes profesionales. Tenemos una relación muy sana con el dueño, con el presidente. Entonces estamos muy contentos y creemos que con la contribución de todos los jugadores vamos, creo yo, me ilusiono en pensar que podemos tener un muy buen torneo. Y la segunda parte, las posiciones, yo creo que ese es un tema que merece un análisis continuo, diario, porque cuando los muchachos están en buenas condiciones uno cree que no necesita jugadores en esa posición. Y el día que perdamos o no tengan un buen juego, pues lo entraremos a debatir. Entonces reitero, en una estructura que tenemos en este momento de 11 jugadores de campo más la posición de portero, yo creo que hay un plantel suficiente para competir y disputarle a todos los otros clubes de la Liga. De este lado, el profesor Francisco Chimalde, de Cronistas, preguntarle, ¿hablaba usted de la manera en cómo interiorizaron, de la manera en cómo se adueñaron? De hecho, las estadísticas marcaban en la primera mitad un 70% de posición para ustedes. Entonces, ¿le gusta más cómo se desenvolvió el equipo de Cholos en la primera mitad o le gustó más cómo fue en el complemento adecuado ya también, como nos decía, con una línea de tres? ¿Qué Cholos le gusta más para desarrollar en las siguientes jornadas? ¿Qué Cholos le gusta más para desarrollar en las siguientes jornadas? La defensa de tres, igualmente, los jugadores que participaron en ese momento también se complementaron muy bien. Entonces, me parece que depende del escenario. Ahora, el rival cuenta y cuenta para mucho. Creo que ellos tienen un muy buen técnico. Leyó cuando cambiamos a defensa de tres y el primer cambio que hizo fue entrar a un zurdo con perfil cambiado jugando en toda la raya. La manera como compensamos con el brazo, el eje y el volante central del lado contrario incorporándose y formando una defensa de cuatro fue muy buena y creo que al final los controlamos. Entonces, me parece que ambas estructuras, dependiendo del rival, nos pueden dar buenos dividendos, buenos frutos. Buenas noches. Buenas noches.